Y se te extraña de luna a domingo Y necesito un poco más De golpe no puedo dejar 8 minutos pasaron de las 10 de la mañana Y tengo mis primeros invitados Aquí en Mesa Empresarial Y quiero dar la bienvenida A Eliana Anziuk, propietaria de Alma Reina Y a Alexis Carpio, Brand Manager de Alma Reina Ambos bienvenidos y muchas gracias por venir ¿Cómo están? Gracias Muchísimas gracias por la invitación Súper contentos de estar acá compartiendo Lo que es nuestro local, ¿verdad? Alma Reina Este gran emprendimiento Que ahora este diciembre justamente cumplimos dos años Wow, qué bueno Ya, o sea, viene fiesta de fin de año Y fiesta de aniversario Todos juntos Todos juntos Vamos a festejar Es lo mejor que hay Poder festejar Siempre yo digo La gente no quiere cumplir años ¿Cómo? No importa Agregame uno más Significa que estás vivo Entonces, claro Festejar un año más de la empresa Que es un emprendimiento que habrá nacido así Del sudor y del esfuerzo Sí, bastante La verdad que es una gloria, un festejo Y hablando de eso Contame, Eliana, por favor ¿Cómo fue el nacimiento de Alma Reina? Realmente el nacimiento de Alma Reina Fue una idea de mi hermana y mi cuñado Ellos empezaron todo lo que fue este emprendimiento Y abrieron en 2017 En diciembre Justamente el 20 Van a ser dos años Y es una época difícil para comenzar emprendimientos Porque es como que la gente ya se está por ir de vacaciones Es una locura de fin de año Nadie se atreve Y ellos dijeron Bueno, apostemos No importa, vamos Sí, exactamente Y después en julio del siguiente año Fue que me uní yo O sea, yo ya me uní un poquito después Y yo me quedé yo con mi hermana hasta ahora actualmente Trabajando ahí, ¿verdad? Sí Bueno y Alexis, ¿cómo es unirte vos a la familia Alma Reina? Bueno, yo soy, o sea, le conozco a los dueños desde chico Amigo de infancia Amigo de infancia Son amigos de mi familia Y vieron un potencial en mí En el tema de manejar el tema de las redes sociales Y crear un poco las visuales para Alma Reina Luego yo hice un viaje Para capacitarme en Perú Acerca de administración de restaurantes Ah, mirá Entonces ahora estoy un poco desarrollando con ellos La parte también de innovaciones de platos Y toda la visual Bueno, pero Alma Reina no es solamente Eliana, contame No es solamente como empezaron quizás Como una cafetería top Y también una marca O sea, un local de ropa Sino que hoy hasta hay una peluquería Cada vez están agregando más locales a este gran centro Así mismo Ahora mismo en el backdoor estamos contando con la peluquería Elan Beauty Lab Que abrió el 16 de noviembre O sea, los dos más o menos en la misma época Ajá Y todavía no cumplimos un mes de apertura Y súper, súper contentos, ¿verdad? Sí, me imagino Eso es todo un desafío Sí ¿Y cómo se les ocurrió? Y eso me llamó mucho la atención ¿Cómo se les ocurrió abrir primero un café con un local de ropas? Bueno, realmente ese era el sueño de mi hermana Ajá La idea de ella surgió justamente porque la idea de ella era el local de ropa Sí Y quería tener un café pequeñito ahí para acompañar Para los acompañantes que puedan merendar mientras tanto Y después se fue ampliando, ampliando, ampliando Hasta llegar a lo que fue hoy Hasta lo que es hoy, ¿verdad? Y al final quedó más el café que la tienda, ¿verdad? Y entonces decidimos anexar ahora lo que es la pelu Que en realidad es peluquería spa, ¿verdad? Porque tenemos también todos los tratamientos, masajes Bueno Aparatología, de todo un poco Y funcionamos todos Es como que se complementan al fin y al cabo Porque quizás una persona se va a merendar O se va a probar uno de los productos que acá nos trajeron Que son súper llamativos realmente Y que no los veía por ahí en la cotidianeidad De diferentes cafés o diferentes restaurantes Son productos innovadores Se va por eso y dice Mira un poco esta remerita que quiero para salir O bueno, ay mira, ya se me hace tarde Me peino acá O alguien que va directamente para peinarse O para un tratamiento y después dice Bueno, estoy tan relax que tomo un café Es como que todo está complementándose Pero cuando vos te sentás y lo pensás y decís Esto es imposible Y siempre fue nuestro objetivo brindarle esa experiencia Más premium al cliente Tanto en el café y ahora también en la peluquería ¿Verdad? Donde justamente puedan disfrutar de un servicio diferenciado Donde puedan comer algo diferente Donde puedan tomar un café especial Que se sientan mimados ¿Verdad? Y lo mismo ahora también con la pelu Entonces, mientras que están peinando Ya tomo su cafecito Ya comen algo y todo eso Bueno, esto empezó, me decías Por una idea de tu hermano y tu cuñado Luego te sumas vos ¿Dónde está tu corazón? ¿En cuál de estos tres emprendimientos? Realmente, más en la peluquería Ese es mi... Ese era Esa era tu idea Sí Sí Y ahora lo pudiste lograr Qué bueno Sí, después de un bastante tiempo Que fue una idea Ahora por fin se pudo plasmar Bueno, este 2019 para muchas personas Fue un año malo Para otras fue un año excelente Decime, ¿cómo fue para Alma Reina? Para Alma Reina empezó también Con dificultades Pero ahora la verdad Bastante bien Gracias a Dios ¿Verdad? Tenemos bastante aceptación del público Tenemos nuestra clientela fiel Que se van todos los días Tenemos gente que todos los días Se van a desayunar O a merendar o a almorzar Que ya son todos nuestros nombres Saben todos nosotros los de ellos Sabemos ya Vos venís a pedir tal cosa O sea, gracias a Dios Tenemos bastante aceptación del público Especialmente en esta época Que la gente ya quiere salir A disfrutar, a festejar Y que cobra un poquito de plata Sí, también Alexis, ¿cuántos empleados Trabajan en Alma Reina? En Alma Reina ahora mismo Estamos cinco Y vamos rotando O sea, hay mucha demanda Estamos trabajando con los baristas Tenemos baristas Bien preparados Que pueden asesorar a las personas Nuestro café Que es lo principal La esencia de Alma Reina Utilizamos un producto premium Que es café de especialidad Y nuestra historia Más bien Tratamos de Compartir la cultura del café Acompañando con Los dulces Que son también Un complemento perfecto Bueno, hablemos De lo que nos trajeron Para ver Y todo lo Ah, bueno Estamos viendo imágenes Disculpen Sí Estamos viendo algunas imágenes Estos son en la cafetería Sí En el coffee shop Bueno, ya Obviamente están a full Con temas Con las decoraciones navideñas Sí Así mismo Así que Que también está bien ambientado ¿Dónde queda el local? Estamos en Barrio Murukuyá Estamos a una cuadra Del Paraballo Japonés Sobre Doctor Jerónimo Y Silicere Ah, me encanta La esquina del café Mirá, qué genial Qué buen lugar Aparte es un lugar Ultra concurrido Por favor La parte del paraguayo Japonés Sí Es una de las calles más concurridas Sí Y se está poniendo muy linda esa zona Sí, nosotros también De a poco estamos mejorando Ahora, por ejemplo Estamos haciendo Una ampliación del patio Para que tengan más comodidades Ay, ya sé Dónde están Yo siempre paso por ahí Y digo Por Dios Este local lo amo Antes había una hamburguesería Sí Antes había Antes había una hamburguesería En la esquina Y dije Qué lindo que está Yo pensé que era solamente un restaurante No, ahora ya sabes Ahora ya sé Ya Sí o sí Sí o sí Podés ir a trabajar desde ahí Y todo Quiero avisarle a mis jefes Que me acaban de decir Que podemos hacer el programa Claro que sí Claro que sí Cuando quieran Yo tengo así La radio también me estoy pensando Hoy transmitimos desde ahí Qué lindo Sí No sabes Esa esquina es maravillosa Súper bien ubicada Está claro En la parte de atrás El paraguayo comunes A una cuadra Sí Sobre el doctor Gerón Hemos un cerreta Sí Que también es afaltada Sí Muy concurrida Y al costado es una empedelada Ahí para estacionar tranquilo Un barrio muy seguro Sí Súper tranquilo Muy muy lindo Como todo Bueno Pero ahora ya vamos A la parte gorda De mi vida Por favor cuéntenme El velvetone Bueno Me estaba comentando Mi productora me dice Tienen una estrella Así es Una creación única Que es un pan dulce Velvet Red ¿Cómo es? A mí no me entra en mi cabeza Por favor Siempre estamos tratando De quitar luego Por temporada Productos especiales Entonces ahora Por la época navideña Tenemos los panetones Tradicionales Que serían estos pequeños Pero también se hacen En tamaños más grandes Pero me encanta Porque podés Para fin de año Regalarle A tus amigos O a tu gente Con la que trabajas En tamaño personalizado En tamaño personalizado Está buenísimo Tenemos las cookies Tradicionales navideñas ¿Podemos venir a piso? Porque justo nos fuimos A imagen Gracias Para así mostramos Un poquitito Lo que ya Serían las cookies Navideñas tradicionales ¿Que son de jengibre? Porque veo Siempre jengibre Son sugar Son a base de azúcar Ah A base de azúcar Son estas Ok Esas cookies verdes Esas son las cookies Del Grinch Le llamamos Son de queso crema Con galletitas Oreo Deliciosas Y tenemos El panetone Red Velvet Que es el que está allá ¿Qué? Explícame eso Porque a mí no me entró En la cabeza Entender Ok El Red Velvet Entonces Decidimos fusionar ¿Cómo hicieron? La tradición Con nuestro producto estrella Que es el Red Velvet Todo el mundo va a la Marrina Para probar el Red Velvet Nuestras tortitas Red Velvet Los cupcakes Entonces fusionamos Son tortitas Entonces fusionamos Ambos Y Nació así El Red Velvet Pero entonces ¿La masa es del Red Velvet? Sí Es la masa tradicional Del panetone Que bueno Que lo Que lo adaptamos Con productos naturales Con colorantes naturales Va con relleno De chocolate blanco Una ganache De chocolate blanco Por arriba Y toppings Y vienen también En ambos tamaños En tamaño así grande Y en los tamaños Más pequeños también O sea En tu cafetería No hay con qué Hacer bien No Me encanta Me encanta Pero entonces Tienen un montón De productos Realmente Para ofrecerlo a la gente Ah Y estamos viendo La imagen ya Del 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 Amén Amé el nombre También en productos Salados Tenemos Novedades Cuéntenme En productos salados Lanzamos el Sándwich De Vitteltoner Que va acompañado Que re navideño Sí Re navideño Es como el sándwich Que se hace el día Siguiente de navidad Delicioso Con unos chips De batata Dulce Qué bueno Sí Va nuestro sándwich Especial de temporada Ahora Qué bueno Y batata dulce El chip Sí Muy buena fusión Muy buena Entonces si pensado Totalmente Siempre hay algo Para alguien O el spa La peluquería La cafetería O la tienda de ropas Tenemos algo Para cada quien Sí ¿Hay algún Alguna mira 2020 Algo más de fusión O agrandarse Como bien lo decías Sí Ahora mismo Nuestra mente Está enfocada En mejorar Lo que ya tenemos En hacer todas las mejoras Posibles Para que el cliente Se sienta súper cómodo En el local Que siga teniendo Esa experiencia Que todos admiran Porque la gente Que se va Y siempre dice Me encanta estar acá Qué gusto Queremos que eso siga Que continúe Que siempre Mejore para los clientes También en la pelu Siempre ir mejorando Todo lo que se pueda Que me imagino Tendrás promociones Ya en la peluquería También para fin de año Tenemos Tenemos ahora Bastantes promociones Agenda abierta Agenda abierta Para todos los servicios Sí Combo y demás Para que ya se vayan agendando Porque Sí Se van los turnos El timing difícil En diciembre Sí Totalmente Y más para las fiestas El 24 O sea Sobre todo el 31 Sí Donde las mujeres ¿La peluquería es solo para mujeres O es unisex? No Es unisex Sí Pueden entrar hombres Claro El spa Solo para mujeres También ambos Todo pensado para ambos Y la tienda de ropa Creo que es de mujeres Ese sí es solo Solo de mujeres Estuve leyendo un poquitito Y sí Era solo de mujeres Pero también venden accesorios También Todo listo Como para salir Espléndida Sí ya O espléndido Entrás Ya merendaste Preparada Salís Perfecta Hasta con el outfit Sí ya Así que en 2020 Increíble Todo pensado ¿No cierran Verano? No Bueno Seguimos de reto Seguimos Seguimos de reto Muy bien Así para el 2020 Ya agrandando Ya poniendo Cada vez más a full Y con todas las variedades Que tenemos para fin de año Habrá también para Para llamar Reservar ¿O simplemente si me voy Siempre encuentro el producto? Generalmente siempre se encuentra Pero de igual forma Cuando son pedidos medio grandes Y demás Y hacemos sobrepedidos O si quiero diez pan dulces Diez panetones Obviamente Seguimos Sí y sin problema Preparamos Genial Para un obsequio de fin de año Igual que las galletitas Que está todo bueno Para compartir entre amigos Nos contactan por redes sociales En arroba alma reina Facebook alma reina Todo ahí Sin drama Buscar alma reina Y ahí salen todos los botones Para llamar Correos Todo Genial Para ubicarlos Un placer Conocerlos a ambos Gracias Gracias por venir Y bueno Que tengan un 2020 Sensacional Muchísimas gracias ¿Estás? Sí ¿De cuánto? De seis meses Ahora mismo Vos sabés que no se notaba la panza Y ahora cuando hiciste así Me di cuenta Y dije Ah Seis meses O sea que este 2020 Viene con muchas novedades ¿Es nena o nena? Es nena Se va a llamar Agostina Igual que mi hermana Bueno Agostina Que tengas el mejor Año nuevo Igual a ustedes Muchísimas gracias Igualmente Gracias Gracias Nos vamos Un corte Ya volvemos